Bueno, nuestro primer invitado en este segundo bloque llega cargado de juventud y de fuerza. Su puesta en escena, a pesar de no haber sido nada fácil, no ha dejado a nadie indiferente. Siempre preparado, con mucho ímpetu y apostando con decisión por aquello en lo que cree y así lo defiende. Les presento a Alberto Tarradas, presidente de Vox Girona. Bienvenido, un fuerte aplauso. ¡Alberto! 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 Artículo 2 de la Constitución Española. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y por ello, Vox está hoy aquí, en Girona, la ciudad inmortal, para decir alto y claro que la unidad de España ni se vota, ni se negocia, ni se suplica. La unidad de España se defiende con la ley como única arma. Me alegra profundamente ver a esta Girona viva, mi tierra pintada de roja igualda, la bandera que tanto amamos y que tenemos la obligación de defender con las herramientas que nos brinda nuestra Constitución. Una Constitución con la que puedes estar más o menos de acuerdo, pero que es nuestra y que hoy, aquí, celebramos su 40 aniversario. Jóvenes, mayores, estudiantes, trabajadores, jubilados, tenemos el deber de defender el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Hoy, tenemos el deber de defender a España frente a un golpe de Estado separatista que pretende dividirnos y enfrentarnos en el odio. Todos nosotros, gerundenses y españoles, herederos del gran Álvarez de Castro, el león de Girona, tenemos la obligación moral y legal de recuperar lo que es nuestro. Recuperar la libertad y la dignidad de vivir como españoles, libres e iguales en nuestras tierras. Así que desde aquí, el corazón de Cataluña, les mandamos un mensaje a los separatistas. No agacharemos la cabeza. No cederemos ante el chantaje, la traición más cobarde. Defenderemos a España, a Cataluña, hasta las últimas consecuencias. Y juntos, lograremos que los golpistas acaben entre rejas y sus partidos ilegalizados para garantizar la paz, la libertad y la democracia. Gironins, catalans, espanyols, benvinguts a la resistencia. Visca Girona, visca Cataluña, visca Cataluña y que Dios bendiga a España. ¡Viva España! ¡Alberto, Alberto! ¡Alberto, Alberto, Alberto! ¡Alberto, Alberto!